¡Qué triste verte feliz! ¡Qué triste ver que a pesar que todo el daño que me hicisteis Las cosas te salgan bien Es mentira que al que engaña la vida le da la espalda Y ya le tiene que ir más No es verdad Porque yo que siempre te entregué mi amor Sin condición, ojos cerrados Siempre me toca lo peor Pero tú que no te cansas de hacer daño Y vas de engaño tras engaño Ni conoces el dolor Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces Te acompaña Y a mí porque me han pasado tantas cosas mal Y bueno el fracaso ya sin fe y sin esperanza Y eso es lo que duele Lo que me da rabia Que la buena suerte A pesar de que no la mereces Que no te fallas Ojalá que un día Alguien te despegase la vida Y yo pueda verte La tristeza en tu mirada Muero por mirar Como la suerte se te acaba La tristeza en tu mirada La tristeza en tu mirada Tu dijo que nos mereces Y lo que dadas Porque me gusta